E.O.A ¡Ahora todos juntos a cantar! Levanten las manos, venga la alegría, vamos a reírnos de la vida. Todos con las palmas, que suene la orquesta, síganme que ya empezó la fiesta. Que nadie se me ponga triste, recuerden que la risa existe. Que siga la fiesta, que está todo el día, fuera la tristeza y que tenga la alegría. ¡Ey! 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 ¡Que siga la fiesta! ¡Ey! 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 ¡Que siga la fiesta! ¡Ey! ¡Que siga la fiesta! Cuando estoy contenta yo me siento libre Más feliz que nunca como un huracán Busco a mis amigos para hacer la fiesta Y todos se preparan a bailar Hay vende león que se escapó del circo Hay un fericote dentro del sillón Hay vende fantasmas en tu dormitorio Hay un monstruo en tu habitación Ja ja ja, que risa que me da Que je je, no me puedo detener Ki je je, no me paro de reír Jo jo jo, i ju 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 Ja ja ja, que risa que me da Que je je, no me puedo detener Ki je je, no me paro de reír Jo jo jo, i ju 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 Que calor, si mucho calor Que calor, a la playa El sol en la playa Nos quema, nos quema el calor El mar y las olas Refrescan, refrescan mi piel Y así, sin más problemas Este verano lo voy a gozar El verano llegó, llegó Con el sol y con el calor El verano llegó, llegó Y en la playa, en la playa Y en la playa me quedo yo El verano llegó, llegó Con el sol y con el calor El verano llegó, llegó Y de aquí no me puedo detener Y de aquí no me muevo yo Y de aquí no me muevo yo Ye 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 ye, hey Go 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 go, hey Ye 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 ye, hey Go 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 go, hey Mucha vida, mucha vida La, 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 la La, 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 la.